Y nosotros continuamos con el programa 10 y 49 de la mañana. Y atención, seguro te ha pasado que en el día, después de haber hecho tus labores, de haberte despertado muy temprano, llega la hora que te sientes todo cansado, agotado, sin ganas, de seguir haciendo las cosas y el día aún no termina. Tranquilo, porque aquí te vamos a enseñar cuáles son los alimentos energéticos que necesitamos. Adelante. Cuando uno está cansado o anda realizando ejercicio y resulta que necesita más energía de la que tenemos, solemos comer algo. Usualmente este es algún dulce o estimulante que nos dé el empujoncito que necesitamos. Sin embargo, ¿sabías que existen alimentos que de por sí su consumo nos da energía? En primer lugar, es necesario saber que los alimentos que nos dan energía son los carbohidratos. Los alimentos energéticos dan energía, o sea, están comprobados que su función es dar energía, pero no significa que las proteínas ni los alimentos reguladores no nos dan energía porque también son calóricos. Pero el que está en la pirámide nutricional como primordial son los carbohidratos que nos dan, o sea, son alimentos energéticos porque tienen mayor aporte de energía. A continuación, algunos alimentos que nos dan energía para mantenernos activos todo el día, sin necesidad de consumir azúcar o estimulantes. Los alimentos que nos dan energía, por ejemplo, son los de granos enteros, como la quinoa, el camote, el choclo, las legumbres, las leguminosas, las ministras, el oyuco, el targul también, que es el chocho. Esos son carbohidratos complejos que yo recomiendo, ya que no solamente nos van a aportar energía, sino también fibra, minerales, vitaminas. Es un carbohidrato por excelencia que no nos va a aportar calorías vacías, sino nos va a aportar calorías con nutrientes. ¿Y qué pasa con el café? Pues este, a pesar de no generar energía en sí, cumple la función de acelerar el proceso de creación de energía. El café lo que va a hacer es que va a aumentar el metabolismo de energía, por ende nos va a dar mayor actividad, más energía. Pero el café tiene múltiples beneficios, como por ejemplo contiene potasio, vitamina B2, vitamina B3, también contiene magnesio y polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Los polifenoles son antioxidantes que nos van a ayudar a poder mantener un peso saludable, nos va a ayudar porque son antiinflamatorios. Apunte mamita, apunte papito, estos son los alimentos que nos darán energía todo el día. Recordemos tener en cuenta las recomendaciones de los especialistas para cuidar la salud y la de tu familia. Ahí está, ahí teníamos toda la información. ¿Qué productos, qué alimentos debemos consumir para tener energía extra? A veces pensamos que consumir azúcar o por ahí algún postrecito nos va a levantar el ánimo. Pero el chocolate puede ser siempre y cuando sea en cierto porcentaje. Exacto, cacao. El 100%, pero son muy amargos también. Sí, pero eso te da la energía que necesitas. Suele pasar que hay gente que se levanta muy temprano y que a las 12 del día ya está que te quieres dormir. Y el día no termina y te falta hacer cosas todavía. Exacto, estamos mal informados. Parte de la energía también es cómo se nos ve el semblante. Están mal informados las personas. No se dan cuenta que la comida en sí tiene un lado energético muy importante. Todos los carbohidratos de por sí te dan energía. Tener un buen carbohidrato en la mañana no tiene que ser el pan, que crees tú que te da energía. No, puede ser una avena con su miel, que también te da el dulce. Los frutos secos. Los frutos secos. Una buena cantidad de proteína, de huevitos duros, por ahí un poco de carne, de pollo. Ahora, el desayuno también es muy importante. El alimento más importante de todo el día es el desayuno. El desayuno. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque tienes que tener la energía y tienes que consumirlo adecuado para poder mantenerte en todo el día. Lo que pasa es que eso... En el desayuno podemos tomar una taza de avena, podemos comer de repente por ahí, te puedes usar tostaditas con tu palpita. Claro. Aceite natural. El famoso ejemplo del carro. Te voy a explicar por qué. El carro, como dice, usted se echa la gasolina al carro la mañana para arrancar, no para guardarlo. Es igual el ser humano. Uno arranca con gasolina para todo el día y en la noche tanque vacío. Por eso el día de hoy yo les voy a recomendar productos 100% naturales que nos ayudan a...